¿Qué hay más allá del sol? ¿Qué hay más allá del borde de la galaxia? El espacio se vuelve más frío. Aquí, se concentran las estrellas. Este es un nido de estrellas. Aquí es donde nacen. ¿Puede haber algo un poco más allá? ¿A más de 21.000 años luz de nuestro sol? Ogle 2005. Una hermosa estrella azul. Inestable y brillante. Su nido, es un espacio vacío en donde el calor escasea. Su nombre parece ser nada. Ni siquiera tiene nombre propio. El nombre, Ogle, es en realidad la sigla que determina un sistema de observación. Es prácticamente del mismo tamaño que nuestro sol, pero mucho más fría y violenta. Pero el espectro de los aparatos humanos dicen que hay algo más. Un descendiente, brote de su propia estirpe. Un planeta. Ogle 2005 LB. Es poco lo que se sabe de él. Este hijo único depende de su estrella madre. Solo de ella recibe un poco de calor. Es mucho más denso. Y su diámetro es 2,5 veces más grande que la Tierra. Si el sistema Ogle 2005, estuviese dentro de nuestro sistema solar, el planeta estaría a una distancia de la estrella equivalente a la distancia entre Ceres y Júpiter. Su traslación alrededor de su estrella demora nueve años. En un principio se creyó que estaba formado solo por gases, como Neptuno. Sin embargo, al parecer, es una roca de hielo y lagos de líquidos sulfurosos. En los polos del planeta, la superficie contendría una plaga de montañas abruptas y enormes. Montañas atrapadas en hielo de hidrógeno y metano sólido. Entonces, en el planeta Ogle 2005 LB, presentaría tanto hidrógeno sólido como gaseoso y en estado acuoso. Lo más probable es que el planeta esté formado por roca, hielo de metal y charcos de líquidos venenosos. El blanco y los colores azules pueden verse bien, pero no hay que engañarse. El planeta completo es veneno en estado puro. Las condiciones de vida serían muy difíciles. A esto hay que agregar el componente de cloro, presentes tanto en la atmósfera como en sus lagos líquidos, lo que provoca una suave neblina en su superficie. Pero es difícil saber las proporciones de estos gases. De todas formas, este sería un ambiente tóxico de sulfuros y mezcla química mortal. Tal vez posea un campo magnético estable, como lo es la Tierra respecto del Sol. Eso supone una temperatura estable. Si su atmósfera es densa, mantendría al planeta en la clave exacta de frío extremo, entre menos 220 grados y 0 grados bajo cero. Pero no todo es tranquilidad. El planeta presenta irregularidades en la precesión frente a su estrella. En su traslación se agita. Debe haber un satélite. Esta luna volcánica tiene sus propias características. Ogle 2005 LC. Tiene su propia atmósfera y su tamaño es un poco menor a la de la Tierra. Su atmósfera debe ser sumamente pesada. Apenas dejaría pasar la radiación de su estrella. Las nubes deben estar saturadas de elementos venenosos. Debajo de sus nubes se descubre un portentoso caldero. El satélite sin sus nubes sería lo más parecido al infierno. Según los análisis y especulaciones, el satélite estaría compuesto por metales pesados en su superficie y su atmósfera estaría saturada de gases y metales disueltos. Lo más probable es que la superficie contenga ríos y mares de magma incandescente. Aquí las posibilidades de vida son nulas. Este sistema es peculiar. El planeta parece estar acostado sobre su eje polar y su luna parece girar sobre su ecuador. Presuntamente la radiación de su estrella no derretiría los casquetes polares del planeta. Pero en su ecuador subiría la temperatura por la interacción de su luna. Este fenómeno de girar acostado sobre su eje también se observa en nuestro sistema solar, como en el caso de Plutón y su luna Caronte. El bamboleo del planeta se explicaría por la intervención de su luna. Pero lo anterior no explicaría un marcado movimiento de su estrella. Son demasiadas las hipótesis del movimiento extraño de todo el sistema. Entonces habría que agregar otra variable. Debe ser algo que arrastre o interfiera en el común de los movimientos de todos los cuerpos. Pero hay algo que los científicos dan por verdadero, y es que el universo no obedece a las expectativas humanas.